Buenos años, pero este, quien está aquí con nosotros y le queremos agradecer profundamente es al doctor José Manuel Mireles, el famoso, y digo famoso porque no lo digo en un tono peyorativo, sino porque se convirtió en un centro de atención. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias que estás aquí. Bien, gracias, pues, a tus órdenes y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Y gracias por apoyarlo. Bueno, oye, y saludos a los de Michoacán, que ahí nos están escuchando ahorita el Moreno, entre otros municipios. A ver, te diría, ¿en qué hablan las cosas? Si lo podemos poner como en presente, planteando lo siguiente, ya se llegó a un acuerdo, por lo menos en la apariencia, ya algunos se vistieron de azul, fue el presidente, fue bien recibido el presidente, por lo menos es la impresión que yo tengo, no estaban ustedes, particularmente tú y Hipólito. Entonces, a ver, esos antecedentes para iniciar la conversación, doctor. Pues, en primer lugar, fue una decepción la visita del presidente, porque los únicos de Tepalcatepec que asistieron a recibirlo fueron sacados de la unidad deportiva. El presidente fue a hacer su teatro, llevó todo su público, porque más de 10 autobuses con militares vestidos de civiles a juzgar por su corte de pelo, digo, su apariencia física. En Tepeque somos campesinos, no tenemos esa corpulencia de ese teatro. Es una pena, es una tristeza, porque yo sigo demandando que el presidente Enrique Peña Nieto tenga una comunicación directa con el pueblo sin intermediarios. Que escuche a esos intermediarios, para eso les paga, pero también que escuche al pueblo, y va a ver que hay mucha diferencia entre lo que le informan a esos intermediarios y la realidad que está viviendo el pueblo de Tepalcatepec. Para mí fue decepcionante, porque los que creían en Peña Nieto, de la gente de los coordinadores de nosotros, que se echaron toda la noche y todo el día haciendo las listas, porque decían que queremos una lista de 700 ciudadanos de Tepalcatepec, para que acompañen al presidente. Caray, ni a ellos los dejaron entrar. Yo sabía que mi presencia la iban a publicar, porque todo el día salieron los periódicos locales y en radio local que Peña Nieto iba a Tepalcatepec, en atención a los reclamos que yo estaba haciendo semanas antes por televisión. Pero yo sabía que nada más iba a ser utilizado mediáticamente, entonces no me convenía presentarme y no me presenté. Contradiciendo lo que dice nuestro amigo Ciro Gómez Leib en Milenio, que yo me presenté y que no me dejaron entrar, está muy equivocado, yo no me presento a los juegos ni a los teatros de nadie, ni lo he dicho desde hace 15 meses. Por haber dicho el 5 de febrero que esto era teatro, el gobierno federal me quita mis escoltas federales, me quita mi unidad blindada, entonces ya mis propios compañeros de Tepalcatepec me hablan y me dicen, tenía razón, esto es puro teatro, pero después de que lo sacaron ellos mismos de ahí, son gente enorme. ¿O sea, ni estabas ahí? No, yo no, yo fui a los venados, en mi rancho de cacería, no mato nada, pero me voy a descansar y a divertir un poco. Esa es la situación. Por otro lado, no existe una división de autodefensas verdaderos en Tepalcatepec, ni en toda la región, ni en todo el estado. Existe una autodepuración de las autodefensas. Las autodefensas se cometió el error de aceptar las recomendaciones de muchos padrinos que perdonaron templarios, que perdonaron sicarios a cambio de 2, 3 millones de pesos de vehículos nuevos, de muchas armas y cartuchos, cosas en las que yo no participé, que siempre estuve en contra, y que por eso, ahora ya con el apoyo del comisionado, pues me hacen a un lado. Y tienen razón, que bueno que me hicieron a un lado, porque yo no pertenezco a ese grupo de gente. Nosotros tenemos 34 municipios levantados en armas contra el crimen organizado. Sigo siendo su coordinador general de ellos. ¿De 34? De los 36. Yo sigo siendo el coordinador general de ellos. ¿Todos no están levantados en armas contra las armas? No, son los que ya se arreglaron con Castillo, ya los uniformó. Es una pena, también lo he dicho, es una burla que abran los ojos. ¿Cómo es posible que guarden o dejen en sus casas sus cuernos de chivo, sus R-15 con 12 cargadores de 50 cartuchos a cambio de una pistolita con 7 cartuchos, un rifle de 30 cartuchos y una camionetita Nissan? Cuando ellos traían pura 4x4 y algunas unidades blindadas para ayudarnos a limpiar Michoacán. Se sometieron, se entregaron. ¿De dónde salía todo esto que mencionas, doctor? A ver, todo esto que tiene que ver con... Mira, siempre lo dije, nosotros empezamos a combatir con, primero con machetes, con guadañas, con taqueras, rifles 22 escopetas. Pero voy a decir una frase que no es mía, pero me gustó y la adapto como mía. Cuando nosotros vencimos nuestros temores, nos dimos cuenta de nuestra grandeza. Y fue porque un chiquillo de 14 años con una escopeta de chispa hizo correr 6 camionetas llenas de templarios con cuernos de chivo y R-15s. En Buenavista, en la entrada en el puente, le tiró un palazo. Nomás puede tirar uno al chófer de la primer camioneta y los demás huyeron. ¿Por qué? Porque esos desgraciados nomás estaban acostumbrados a matar gente amarrada de pies y manos. El día que se enfrentan con un hombre, aunque tenga 14 años, pero como es campesino, ya es un hombre de adeveras. Ese día los hicieron correr, ya nos dimos cuenta. ¿Por qué estamos entumidos y esperando que nos mochen la cabeza? A mí me pasó eso. Todos los que andamos de autodefensa, todos los que andamos armados, ya nos mataron a alguien, ya nos violaron a alguien, ya nos secuestraron, ya nos robaron las propiedades. Por eso andamos en la guerra. Sabemos, porque lo presume mediáticamente Castillo van, en 100 días acabaron el problema en Michoacán. ¿Sí? Chucho Reina está en prisión. Yo lo denuncié hace 15 meses. Hasta hace 12 meses vieron que era cierto. Hay presidentes municipales presos.